Hoy les traigo bonitas ideas reutilizando materiales para decorar la cocina o el baño en esta primavera para Pascua. Tengo este mantelito individual. Es como de maderita. Me quedó este ya nada más. Entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a estarlo reutilizando aquí. Voy a cubrir lo que es el florero. Aquí si vamos a utilizar este mantelito pues tiene que coincidir con el tamaño del florero. Podemos, aquí dos opciones, lo podemos cortar y pegar, pero pienso que me puede servir para otra decoración. Yo lo que voy a hacer es, lo voy a dejar así completo y simplemente lo voy a pegar. Simplemente le voy a poner un pedacito de este cordón. Queda muy acorde ahorita para estas decoraciones de Pascua. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Listo, miren. Ya tenemos aquí un bonito florero reutilizando materiales. Simplemente un adorno sencillo. Ya lo que haríamos por último sería solamente colocarle el follaje de nuestra preferencia. Yo tengo estos en el color de tendencia que es el color lila, el color morado, pero podemos ponerle también puras flores en blanco o podemos combinarlas también. Aquí ya es al gusto de cada quien. También pueden encontrar materiales similares a los que muestro en este video en mi tienda de Amazon. Aquí les dejo el link. ¡Suscríbete al canal! Para esta otra idea voy a estar utilizando esta bonita escalera y voy a estar utilizando algún follaje en verde como estas ramitas. Tengo este también verde que tiene un poquito de blanco y algunas varitas de lo que es la flor de lavanda. Esta es en color lila. Esta es una idea muy muy sencilla, pero queda muy bonita en esos espacios que queremos decorar. Esta la voy a estar colocando en el área de aquí de la cocina. Y simplemente lo que vamos a hacer es, aquí ya es opcional si ustedes gustan utilizar silicón para pegar los materiales o simplemente colocarlos así nada más y sostenerlos con su mismo alambre. Aquí ya es opcional como les digo. Miren amigas y amigos, ¡qué fácil y qué rápida idea! Con pocos materiales y queda muy bonita, muy tierna y con el color en tendencia que es el color lila y que va acorde también con la decoración de Pascua. Miren. 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 Para esta otra idea voy a estar utilizando esta base o esta maceta imitación troco. como pueden ver ya la he estado utilizando en otras decoraciones esta idea también es muy fácil de realizar es muy sencilla pero queda muy bonita también voy a utilizar este trocito de fondo voy a utilizar estas ramitas de eucalipto vamos a tapar aquí lo que es el loasis hueco con un poco de heno ahora le vamos a colocar las ramitas de lavanda estas son en tono lila y en color morado y por último le vamos a colocar estos huevitos que son de pascua en colores tonos pastel esto simplemente lo voy a estar colocando así nada más miren ya tenemos otra bonita decoración muy fácil muy rápida de realizar pocos materiales esta base la he conseguido en la tienda de parisina estos huevitos en la tienda de wildos y estos voyajes también en la tienda de parisina vamos a otra idea vamos a comenzar vamos a comenzar con la tienda de tienda de colores Para esta idea voy a estar utilizando esta corona que he usado en otras decoraciones. Es un aro y lo cubrí con el hilo de mecate o yute como se le conoce. Este aro lo conseguí en la tienda de Parisina y el hilo de yute también hay en la tienda de Parisina. Este lo vamos a estar utilizando y únicamente le voy a poner lo que es algunas ramitas, algún follaje en verde. Ahora lo que voy a hacer es ponerle estas pequeñas flores, son como unos rosaditos pequeños. ¡Gracias! Y así es como quedaría esta otra bonita decoración. Fácil y rápida. Vamos a nuestra siguiente idea. Para esta otra idea voy a estar utilizando estos huevos que son de... Unicel. Estos los he conseguido aquí en la tienda de Parisina. Hay de diferentes tamaños. Hay incluso unos más grandes que este. Y lo único que vamos a hacer es... Vamos a estar utilizando este hilo que es de mecate o yute como se le conoce también. Este también lo he conseguido en la tienda de Parisina. También lo que vamos a utilizar es algún listón de su preferencia. Yo tengo este en color verde. Tiene unas pequeñas florecitas en blanco. Puede ser listón. Puede ser también algunas perlas como estas. Puede ser también algún encaje o algún listón. Yo tengo estos tres materiales y voy a utilizar estos dos. Pero quise mostrarles que también se puede decorar con algún listón que tengan. Para esta manualidad también es muy fácil de realizar. Lo que vamos a hacer es utilizar pegamento blanco. Y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de pegamento aquí en la punta. Esperar a que seque. Para de ahí empezar a partir a colocarlo en lo que es alrededor del huevito de unicei. Aquí por cuestión de tiempo, pues ya me adelanté yo el paso. Pero quería mostrarles que así es el procedimiento. Vamos a ir dándole vuelta y vuelta y vuelta. Y ya está poniéndole pegamento e irlo pegando. Hasta quedar de esta manera. Yo aquí si se fijan ya le puse, me adelanté el paso para hacer otra decoración. Y lo que hice a este fue ponerle este listón o este encaje. Y lo pegué con pegamento blanco. Y aquí tenemos esta bonita decoración de huevo para pascua. O lo que podemos hacer también es, lo que hice a este fue ponerle de las perlitas. Simplemente las corté y le puse pegamento. Y lo que hice fue pegarlo así. Esta sería otra idea. También lo que pueden hacer es ponerle, como les digo, algún listón. Por ejemplo, se quedaría muy bonito esta combinación. Aquí con el verde también le podemos poner así. Y ya tenemos tres bonitas ideas con huevito para pascua. Para decorar algún espacio que queramos, algún arreglo floral también. Se pueden hacer varias decoraciones con estos huevitos. Que están simplemente con hilo de yute. O con también algunas decoraciones como estas perlas o el listón. ¡Gracias! 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 Para esta otra idea voy a estar utilizando este plato que es imitación madera. Este lo conseguí en la tienda de H&B. También va a ser una idea muy muy rápida y muy fácil. Voy a utilizar nuevamente este cordón. Este cordón lo conseguí en la tienda de Parisina. Y simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a pegar. Ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí encima para que tenga aquí otra decoración. Es ponerle un poco de listón verde. Ahora lo que voy a hacer es colocarle algunas ramitas en verde. ¡Gracias! 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 Ahora le voy a poner unas pequeñas flores en blanco. Y quedaría de esta manera. Tengo estos huevitos de plástico que igual y también se los podemos colocar aquí. Se los podemos pegar. Aquí ya es opcional si lo dejamos con estos huevitos o sin ellos. Miren amigas, lo que voy a hacer ahorita es decorar lo que viene siendo esa parte de ahí de la cocina. Pero para eso primero lo que voy a hacer es limpiarle un poco aquí para que puedan lucir nuestras decoraciones. Ahora lo que voy a hacer es colocar la escalera que realizamos. Y ahora voy a poner ahí en esa esquina. Aquí voy a estar colocando este bonito plato que decoramos. Este es un plato que yo ya no utilizaba. Miren y ya le dimos aquí otro uso. Ahora lo que voy a hacer es... Tengo esta pequeña gallinita. Esta la conseguí en la tienda de Gualdos. Lo que hice a esta gallinita... Esta venía así, miren, si se fijan, traía ahí sus manchitas en gris. Lo que hice yo fue ponerle... No sé si se alcance a apreciar en la cámara. Esos diamantitos, esos brillitos. Esos también los conseguí en la tienda de Gualdos. Son estos. Son pequeños diamantitos. Y lo que hice fue pegarlos aquí. Nada más para darle un pequeño toque de decoración. Y quedó de esta manera. A esta gallinita lo que voy a hacer es nada más... Ponerle un poquito de follaje. Así nada más aquí metido. Este no lo vamos a pegar. Y es todo lo que le vamos a poner. Y esta simplemente la voy a poner en esta parte de aquí. Para esa parte de ahí, lo que voy a hacer es... Voy a colocar este otro adorno que hicimos. Y aquí en mi barra voy a poner... El florero que realizamos. Este también se vería bonito en una recámara o en el baño. Vean qué precioso quedó. A mí me gustó mucho por lo sencillo. Y se ve muy bonito. Miren amigas, así es como quedó la decoración de mi cocina. En realidad utilicé poca decoración. Pero lo que utilicé me gustó mucho. Y sobre todo porque reutilicé materiales. Que ya tenía yo aquí en casa. Y son materiales realmente económicos. Este es el resultado. A mí me gustó la verdad. Yo espero que se animen ustedes también a realizarlos. Que se animen a utilizar lo que tengan por ahí de material que les haya quedado de otras decoraciones. Se pueden hacer adornos muy bonitos, muy fáciles de realizar. Ojalá que les hayan gustado estas ideas. Así es como quedaría decorado mi baño. Bueno amigas y amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les hayan gustado estas ideas. Ojalá que se hayan inspirado y se animen a realizar sus propias decoraciones para su casa. Si les gustaron estas ideas, por favor no olviden regalarme su like. Y compartir con sus amistades para que eso me permita traerles más contenido para decorar. Suscribirse y activar la campanita para que les lleguen mis notificaciones cada vez que subo un video. Que tengan muy bonito día. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. 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 Hasta pronto.